Saludos a todos los oyentes. Hay una libertad en medida de aseguramiento que claramente demuestra que no había inferencia razonable en la comisión de esos delitos, lo que ya empieza a desdibujar la teoría del delito que pretendía esbozar la Fiscalía. En estos momentos los muchachos ya se encuentran en sus casas, uno de ellos estaba cumpliendo años el día de hoy, incluso tengo entendido que fruto precisamente de estas circunstancias en las que ellos no se conocieron, pero pues ya estando recluidos conformaron pues una amistad o estaban celebrando un cumpleaños de uno de los muchachos que en efecto fue recluido, pero ya se encuentran en libertad y volviendo a sus labores, trabajos, estudios y demás. Respecto a la situación de la Universidad del Quindío, no hemos podido estar muy al tanto de todos los pormenores, precisamente porque nos había llevado mucho tiempo y desgaste el trabajo para poder defender a los muchachos que estaban siendo vinculados por el ente acusador a esas categorías delictivas que claramente no eran ciertas. Y pues esperamos en los próximos días poder estar al tanto desde el trabajo de verificadores de derechos humanos en relación a la situación que está aconteciendo en la Universidad del Quindío. Esta decisión básicamente lo que demuestra es que no había una inferencia razonable respecto de las pruebas que aportó la Fiscalía y los delitos que les estaban imputando, lo que permite tomar como decisión que no hay medida de aseguramiento. Y esto está bien porque recordemos que las medidas privativas de la libertad son la última ratio en relación precisamente a penalizar una conducta desviada. Siguen los cargos, sigue el proceso, hacer varias salvedades. El fiscal habla de la comisión del delito por haber destruido el peaje de Circasia. Recordemos que incluso las manifestaciones ese día claramente fueron detenidas a la altura de lo que se llama Tres Esquinas, ahí en Café Quindío, en la entrada de Finlandia, por lo que el daño al peaje nunca ocurrió. Realmente nunca ocurrió, por lo que hablar de la materialización de ese delito claramente es un hecho notorio que se puede mostrar, no se dio. Ya frente a otros aspectos, el tema del CAI del Granada y demás, si bien sí se dio, no hay pruebas contundentes que demuestren quiénes fueron realmente los perpetradores en la comisión de ese tipo de conductas. Y también hay que hacer una salvedad. Esto, más que obedecer a un grupo delictivo organizado que se ponen de acuerdo para atentar contra un CAI, es el inconformismo de una ciudadanía donde educarse es un privilegio y donde claramente ese inconformismo se empieza a manifestar de las maneras menos, llamémoslo, menos ajustadas al derecho. Y es el llamado también a que por parte de las autoridades se tomen decisiones de fondo que permitan garantizar condiciones para que podamos tener comportamientos ciudadanos ajustados a derecho. Pero para eso, y yo hago la pregunta, si la educación en Colombia fuera pública, gratuita, de alta calidad, ¿este tipo de comportamientos se darían? Tal vez no, tal vez veríamos más escenarios de transformación en consultas populares y otros mecanismos de participación ciudadana. Así que esto más es la consecuencia de una desestructuración del Estado que no se ha prestado para trabajar en favor de un pueblo que necesita una intervención de manera directa, sino más para trabajar en favor de ciertos monopolios y ciertos actores políticos que se lucran de mantenerse en el poder del Estado, pero no necesariamente trabajan en favor del bienestar general. Casos como el de Reficar o de Brecht, Interbolsa, nos demuestran precisamente que en Colombia dinero sí hay y el dinero lo que pasa es que termina en manos de los que no son, precisamente porque son ellos los que terminan haciendo elegir alcaldes, gobernadores, concejales, diputados, congresistas, e incluso en algunos casos hasta presidentes de la República que trabajan es para mantener sus intereses. Entonces acá lo que vemos más no es una causa del problema, sino una consecuencia del verdadero problema y esa es la invitación a que dejemos un falso moralismo y una percepción miope de la realidad del país. Esto que está sucediendo en Colombia ha sucedido en otras democracias, ha sucedido en Ecuador, ha sucedido en Venezuela, ha sucedido en Uruguay, pero también ha sucedido en Francia, ha sucedido en Inglaterra, ha sucedido en Estados Unidos. Recordemos lo que pasó, por ejemplo, con el asesinato de George Floyd, que al día de hoy ya tienen sentencia condenatoria de 22 años. Acá incluso para los casos de abuso policial pasan años enteros sin que haya siquiera resultados. Y cuando esto sucedió en Estados Unidos, y no es por hacer una apología a la destrucción y mucho menos, pero es para entender las causas del conflicto. Así que la invitación es más a entender este tipo de circunstancias y desde allí, desde el entendimiento, es donde podremos generar verdaderas soluciones de fondo.